Hoy traigo para ti esta exquisita selección de 5 fragancias para eventos especiales en lugares cálidos, donde hace mucho calor. Ya sea en la playa o la ciudad en la que estés, si hace mucho calor y tienes un evento especial, esto es lo que debes de vestir. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate, va a estar bien bueno. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más. Y bueno, te traigo esta selección para eventos especiales, ya que ustedes me preguntan constantemente, oye, tengo una boda, una graduación, ¿qué puedo utilizar? Solamente que donde vivo hace mucho calor. Y bueno, ya hemos hecho videos acerca de fragancias para eventos especiales, pero bueno, a veces dejamos un poco de lado estos climas, donde hace mucho calor y también hay eventos especiales, obviamente. Entonces, te traigo estas 5 fragancias para ese tipo de clima. Y en el lugar número 5 de la casa de Guerlain, te traigo L'Homme Ideal Sport. Una fragancia, híjole, riquísima, fresca, precisamente para ese tipo de climas. Lo que tenemos aquí en su salida son cítricos riquísimos, acompañados de un neroli delicioso. Si no sabes lo que es el neroli, es la flor de los naranjos. Es una flor sumamente deliciosa, acompañada de vetiver, pero lo que le da la elegancia a esta fragancia para eventos importantes, es la almendra. Tenemos una nota de almendra sumamente deliciosa y exquisita. Aunque tiene la connotación Sport, y debo de aclarar que cuando una fragancia dice Sport, no quiere decir que sea para hacer ejercicio. Sport significa casual. Pero si estás en un lugar donde hace mucho calor, estoy de acuerdo en que esta fragancia sería casual si estuvieras en un lugar frío o templado. Pero si hace mucho calor, la almendra le da una elegancia que no tiene precedente. O sea, si vas a una boda, a lo mejor una graduación en la playa, vas traje de lino, traje claro, con este fabuloso aroma, te vas a destacar de todo el mundo. Su duración, arriba del promedio 6-7 horas, una gran duración. Su nombre lo dice, Lom Ideal, para el hombre ideal. Y si hace mucho calor, esto es lo que debes de utilizar. En cuarto lugar, te traigo una fragancia que honestamente dudé mucho en meterla en este top. Porque es de una marca que se caracteriza por realizar fragancias súper casuales. Pero honestamente, a mí esta fragancia me causa como un cortocircuito por el aroma que se me hace muy elegante. A pesar de la marca y de la presentación. Y estoy hablando de Tommy Hilfiger Impact. Una fragancia que si tú la ves, esto es súper casual para chavos. Pero el aroma honestamente no concuerda con la imagen. ¿Y por qué lo digo? Porque contiene una nota de madera de oud. Obviamente no creo que sea oud natural. Sin embargo, aunque sea sintético, lograron hacer esa nota, ese toque de madera de oud. Que lo hacen muy elegante. Vamos a darle aquí. Es una fragancia fresca porque contiene bergamota, contiene notas verdes. Pero contiene esta nota de oud que lo hacen súper, súper elegante. Si tú vas súper bien vestido, con un buen traje, hace mucho calor. No necesitas decirle al mundo que vas con un Tommy. O sea, esta fragancia, si a mí me lo hubieran dado a oler sin saber que es un Tommy, yo hubiera dicho, esta es un Dior, es un Armani, es una elegancia que se huele potente, riquísima. Y cuál es el plus, te lo voy a mostrar. Vea que en la tapa tiene aquí un perfumero chiquitito de 4 mililitros. Es un plus que muchas fragancias no lo traen. Y mira que Tommy ni sabe que existo, ¿eh? No creas que estoy haciendo un comercial. Pero a mí realmente me impactó. Y lo he dicho en varios videos. Yo no esperaba, no tenía expectativas de esta fragancia, honestamente. Sin embargo, me impactó. Me impactó su aroma, me impactó su duración. 8 o 10 horas es una fragancia duradera. Muy rica. Y con esa madera tan profunda y con carácter que le pusieron. Para mí sí es una fragancia elegante. Recuerda que mi proveedor oficial de fragancias es Perfumex. Donde puedes encontrar esa fragancia que estás buscando. Siempre a mejor precio y con envíos gratis a todo México. No olvides suscribirte a la página y al grupo. En tercer lugar y de la casa de Dior te traigo Dior Home Sport. Una fragancia que otra vez tenemos la connotación Sport. Que quiere decir casual. No es que sea para hacer ejercicio, ni para los deportes, ni mucho menos. Sin embargo, híjole. Dior se caracteriza por hacer fragancias de calidad, elegantes. Y esta no es la excepción. Aunque tenga la connotación Sport. Si estás en un lugar donde hace mucho calor, obviamente esto es muy elegante. Tenemos bergamota, tenemos toronja en su salida. Tenemos vetiver. Tenemos cedro. Una fragancia elegante. A pesar de su connotación Sport. O sea, si vives en un lugar templado. Podría ser una fragancia casual del día a día. Pero si vives donde hace mucho calor, esto te va a hacer destacar de todo el mundo. El aroma es simplemente espectacular. Yo lo he utilizado en eventos importantes en la playa. O sea, esto sí te destaca de todo el mundo. Porque es una fragancia súper fresca. Una composición elegante. Que, híjole. Si tú usaras a lo mejor otro tipo de fragancia maderosa, especiada. En un lugar donde hace mucho calor, andarías muy abrumado. Esto, híjole. Esto es lo ideal para ese clima caluroso. En segundo lugar de la Casa de Hermes. Tengo Terre de Hermes. Una composición exquisita. Y sobre todo elegante. Para esos lugares donde hace calor, híjole. Esto. Vamos a darle aquí. La verdad es que no tiene madre. Huele excepcional. Aquí lo que tenemos es naranja. Tenemos neroli. Tenemos vetiver. Una cosa esplendorosa. Es como si... El aroma es como si caminaras en un campo de naranjos. Cuando recién acabó de llover. Por eso se llama Terre. Es tierra húmeda. Combinada con aroma de naranjos. Híjole. Huele delicioso. Una vez más. Tienes una boda, una graduación en la playa. Donde hace mucho calor. Esto, híjole. Va a decir, quítense porque ya llegó el rey. O sea, es un aroma excepcional. Su duración. Arriba del promedio. 6-7 horas. No te dejes llevar. Esta es una presentación especial. Fue una edición especial. Sin embargo, es el Terre de Hermes clásico. O de Toilette. O sea, no es nada... No es algo diferente. Por si ves la botella así rara. Con rayitos y eso. Es una presentación. Una edición especial. Pero el aroma es exactamente el mismo. Huele. Híjole. Vamos a darle otra vez. Es una fragancia que disfruto. Enormemente elegante. Hasta decir basta. Y en primer lugar para un evento en estos climas cálidos. Te traigo Aventus The Cream. Una fragancia... Bueno, ¿qué puedo decir? Lo más icónico. Lo más importante. La fragancia más importante de los últimos 10 años en el mundo. Vamos a darle aquí. Tenemos... Wow. Tenemos bergamota. Tenemos piña, grosellas negras. Tenemos cuero. Tenemos un ahumado delicioso. Delicioso. Bueno, esto... Va a ser lo mejor. En ese tipo de climas huele... ¿Qué te puedo decir? Aventus The Cream. Y sí, ya sé que me vas a decir que puedes usar estas. O que puedes usar estas. En su lugar. Pero te voy a decir algo. Aunque todas estas se parecen. Ninguna, ninguna, ninguna. Huele exactamente igual a esta chulada. Y tampoco me vayas a decir que todo mundo va a llegar oliendo a esto. Porque no. Si Sabash de Dior, que es la fragancia más vendida desde el 2015 aquí en México, yo solamente le he olido en una sola persona, esto jamás se le he olido a nadie. O sea, no me vayas a salir con que se está masificada por los clones y eso. No. ¿Quieres oler especial en un clima caluroso? Esto es lo que necesitas. No olvides dejarme en los comentarios cuál es esa fragancia super especial que guardas para este tipo de eventos cuando hace mucho calor. Siempre es muy importante para mí saber sus opiniones, saber qué es lo que nos recomiendan. Eso nos enriquece a todos. Si disfrutaste de este contenido, pues te invito a que me regales un like y que lo compartas. Cuídate mucho, lávate bien las manos, ¡y música!